Yo no lo veo en esta, eh, Viviana Sarnosa tiene su propia tapa de gente, gente de M. ¿La tenemos? Estos serían los personajes según la mirada de Viviana Sarnosa, eh, en Twitter. Cada uno de los dibujos los hacés vos, Gabriel. Sí, sí, sí. Bueno, dale, contame quiénes están en la tapa y por qué están en la tapa, como hace gente. Bueno, son los personajes más que nada mediáticos del año. Está el fan de Alfano, al lado de Tinelli, Coqui, Fran, está Larisa, está Santiago del Moro, está el Facha Martel, que es la pareja de Viviana Sarnosa. Está... Está Rosita de pasión también. Está Rosita, ha pedido de ella. Esa tripadora. Ah, ha pedido de ella, ella quería estar en esa etapa. O sea, Cholula, como escalobo, eh. Bueno, ¿y quiénes más están? Está Lilita Carrió, como dejo yo, está... Es su despedida, ¿no? Tenía que ganar algo algún día y ganó la etapa de gente. Ganó la etapa de gente. Está Echarri, está el papá de Jessica Sirio, ahí está. Don Sirio, ¿dónde está? El número 10. A ver, ¿quién? Está Flor de la B. Ah, está, mira, con un buzo verde y una camiseta de esa. Acá está, con el delantal de Churrero. Ah, no, me lo ando. Está el 10. Bueno, hoy viene Don Sirio, porque tenemos un living también. El 7, ¿quién es? El 7, ¿quién es? El Cristiano, ¿eh? El Cristiano. ¿De perro? ¿Por qué de perro? Porque le gustan los perros. Y aparte, al día que no tenías pase, tenías que meter gente, así que me pareció buena la idea. ¿Y la 2? ¿Es la 2? ¿La 2? La chica de la pedáfona de la agua. Es famosa. De la publicidad. Más conocida como la voz del pedáfono. Pobre. Bueno, está Iripino, hasta hay un chico descendiendo por bailar, hay un... Sí, se ve Iripino. Bueno, muy bien. Gaby, me contabas en el corte que te llaman famosas para pedirte que no los mates. Yo en algún momento te bloqueé, pero seguí matándome. Porque digo, es así, tengo mis momentos. Si los bloqueás, decís, bueno, ya sabes. ¿Lo olvidaste porque te mataba? Y seguro, debe ser. Pero vos, de las que más... Primera, la primera que yo no te había oportunidad. ¿Y fuiste tan benigna como para invitarlo al programa? Y sí. Qué magnánima. Es que ahora viene la venganza. Bueno, Coco. De un rato yo voy a la venganza. El que está enojado. Qué magnánima. Coco está enojado. ¿Quién? Coco. Coco, sí. Uno se acuerda siempre de lo malo que le dice. Uno se acuerda de todo lo lindo. Y cuántas... Es una esposa también de mí. ¿Por qué? ¿Qué te puso? ¿Por qué te enojaste? El año pasado no me tiró muy buena onda. ¿Pero quién? Dale. Y cuando lo vi acá a la mañana le dije, ah, so vos. So vos. Es esta mano. ¿Te acordás? No, no, la verdad no me acuerdo, me dijo. ¿Qué te dijo, Coco? ¿Qué te dijo? Dale, Coco. No, no. Si te acordás, por algo se lo recordaste hoy. Si te acordás. Miralo. Si te acordás. Ahora lo voy a contar, pero él sabe muy bien de lo que estoy hablando. Vamos a hablar, Coco. Es tu momento, Coco. Te tengo que buscar. Y todo lo que tuitea tenés. No, no hay que buscar el archivo de ese tuite. Bueno, ya vamos a hablar de River, ¿eh? Pero antes, Brown te presenta su nueva depiladora Silke Pinsiete que elimina hasta el vello del tamaño.